2001 depresión del país corralito preocupación desocupación yo era muy chico y vos también así que pantalones anchos caminas de rock mochilas deserción escolar y también salían todas estas joyitas pero de ésta de esta joyita vamos a hablar hoy si conozco a alguien que escuchó este disco del 0 1 al 0 21 por segunda vez en este programa directo de la esta floresta es pipí muchas gracias muchas gracias por invitarme por segunda vez chica como llevas esta naturaleza te recuerdo que vendí un libro de catequesis para poder comprarme un disco no no sé 14 que tal buenas noches lo primero que escuché existen había sido chop suey no le di mucha bola lo veía en la tele y lo cambiaba la mierda pero después salió toxic city ese vídeo y no era la gran cosa pero si era muy muy emotivo este es un disco que pura pasión pura pasión pura pasión en los coches de acá como lo es cristo tiene algo así funki armenio medio un metálico trabado tipo reggaetonero hija de y tiene un par de toquecitos así y medio ya volvido las eran expertos en bajaditas y cuál es tu bajadita preferida tenés para elegir la de needles la mía es la de dir danzo igual se hablamos de bajadita creo que la bajadita más magistral chate tardé mucho en entrar en esa bajada pasa es que yo veía el vídeo y no me gustaba se ponía a cantar el chabón y yo dije sacó me te va acá sacó me te va acá divino divino muy sexy mi tema favorito del disco es y va a ser siempre atua no es la gran cosa el tema sino como está tocado como está grabado no hay nada menos es más siempre perfectos 15 temas quien produjo este disco ese lo produjo de Rick Rubin trabadito es increíble el vídeo creo que era de todos el que mejor producción tenía más que el alien ese que pusieron ahí unas trolas ahí en el auto además lo que tienen ellos en que en cada vídeo nunca están igual no son esas banditas que dice todos de negro todos así un vídeo están tocando en un circo otro vídeo están de traje otro vídeo están haciendo traporonga se están cagando a tiro con la policía para vos hay algún tema en este disco que digas loco este no le dieron la pelota que se merecía sí, Jimmy para mí el jugador del disco es el batero no, impronunciable los nombres él maneja las escenas de todas las canciones Vos tenés dos tipos atrás haciendo tucu 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 y el chabón si quieres el tucu tucu te lo hace más lento, te lo hace un reggaetón. ¿Querés Fatay? Sí. ¿Cuántos pips le das al System, al Taxi City? Si pudiera darle más de 10 le daría... Mil boludo. Mil pips le daría. Es un disco que acompañó a muchos adolescentes en esa época. ¡Vuelve activo, te juro que te arrancaré la piel! De las pocas cosas de New Metal que envejecen bien, ¿no? ¿Por qué tiene el ajuste innecesario, boludo? Porque hay un DJ. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con disco? Es un pleonesto. ¿Cómo decís? Tremendo, amigo. La verdad... System. Felicitado 10, loco. Pippen. Acá, papá. Felicitado 10, loco. Me gusta. Feliz Navidad, loco. Y próspero Año Nuevo para todos. Y como diría mi pobre Angelito... Llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre.